Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Comparativo cuádruple de mixers en raqueables en 19 pulgadas Numark C3 USB, Stamptom RM416, Behringer Knox 1010 y Behringer BMX1000 Algunas particularidades, esto es un comparativo que lo único que pretendemos por el momento es hacer, digamos, una revisión general, justamente, comparándole las características no de funcionamiento, que después, bueno, ya habrás visto que ya tenemos algunos test de al menos de ellos, algunos de ellos, y los otros, bueno, seguramente los vamos a testear pero en profundidad, pero esto es como un comparativo de características y cada uno tiene su estilo, su construcción, su diseño particular y, por supuesto, algunos detalles que los hacen únicos Los cuatro son USB Solo uno de ellos tiene un doble USB que te permite tanto usarlos de entrada como usarlos de salida eso es súper interesante porque te permite grabarlos totalmente sin perder un ápice de calidad y manejar todo el sonido digitalmente No solo eso, no solamente grabar el set, sino también grabar micrófonos, grabar líneas es decir, hacer toda una mezcla de todo un proceso digital un mini proceso digital de estudio, digamos, que por supuesto con las limitaciones que se entiende que debe tener Después, solo uno de ellos tiene control de BPMs como para que te ayuden en la mezcla Solo uno de ellos tiene un crossfader libre de contacto es decir, que está pensado óptico, libre de contacto, no hace contacto con nada simplemente es óptico, como un mouse que le garantiza una cantidad de ciclos de vida muy superior Uno de ellos también tiene una suavidad en los faders que es digna de la gama alta es decir, algo que no puedes dejar de tocarlo es algo que lo tenés que tocar para que lo puedas entender pero nada de ruido, ni siquiera la más mínima aspereza una suavidad total que te digo que es un placer subir y bajar el volumen en esos faders Después, solo uno tiene conexión para dos micrófonos cuando todos los demás tienen para tres Solo uno de ellos tiene una línea de efectos pero no una línea de efectos como la vieja usanza que eran efectos, digamos, obsoletos o efectos que nadie iba a usar No, efectos usables, asignables a cada uno de los canales independientemente del máster y también con un fader de intensidad aplicado a ese canal es decir, todo un parámetro realmente interesante Después, solo dos de ellos tienen vúmetros por canal y vúmetros para el máster Los otros dos, solo para el máster y no para cada canal Comenzamos entonces con el Numark C3 USB que tenemos aquí de los modelos de Numark que tenemos el C1, el C2, el C3 FX el C3 a secas y el C3 USB El FX lo que hace es tener un dial con efectos asignables a cada canal, por supuesto, también y no es USB La verdad que es una pena Este Numark C3 es el único de todo el comparativo que tiene dos USB es decir, tiene un USB doble y se le puede asignar entrada y salida asignables es decir, que lo podés usar tanto como lectura al set vos le podés agregar una notebook o dos diferentes para poder sacar tracks y poder mezclarlos por supuesto los tenés como para manejar en diferentes canales ambos USB y si no, podés usar solo uno y asignar el otro USB como grabación es decir, como para utilizar otra computadora con disco rígido y grabar todo el set pero eso no es nada sino que simplemente vos podés elegir la calidad de grabación de acuerdo a lo que te vaya permitiendo la velocidad del disco rígido y la calidad de procesamiento que tengas es muy, muy propicio eso y es súper bienvenido es bárbaro una característica rarísima rarísima de este C3 es que ahora te lo vamos a mostrar más en detalles mirá, lo voy a agarrar y te lo voy a mostrar más cerca de la cámara porque esto es algo que es como para tener realmente en cuenta por supuesto acá tenemos para asignar a cada canal el selector de qué canal queremos asignar a este lado del fader y qué canal queremos asignar acá increíblemente increíblemente acá tenemos los mismos canales para seleccionar de este lado es decir, ¿a quién se le ocurriría mezclar el canal 1 y el canal 1? es algo totalmente sin sentido y no termina ahí sino que en vez de hacer de 2, 3, 4 y 5 porque son 5 canales acá no tiene el 5 sino que tiene el 1 al 4 y de acá del 1 al 4 también cuando acá sí tendría que tener el 1 al 4 no el 5 porque el 5 ahora está de este lado tendría que ser asignable de este costado una rareza total de este Numark C3 después vamos a ver algo del panel trasero acá tenemos te voy a mostrar el costado de este mixer acá tenemos el panel trasero y te voy a mostrar el lateral acá lo tenemos como podés ver termina el lateral como podés ver acá si vos esto lo pretendés rackear y ponerle acá encima o sea vas a tener un reproductor seguramente de memoria de CD de MP3 lo que fuera y vas a asignarle seguramente una consola de iluminación una consola de DMX tenés miles de posibilidades de seguir rackeando bueno con este mixer vas a necesitar por lo menos 2 unidades de rack que vas a tener que dejar libres ¿y por qué? porque no tenés espacio porque acá te van a salir todos los cables y te van a ocupar todo hasta acá es decir por más que hagas los cables caídos todos los RCA los Fader Start van a tener que ocuparte un espacio es el único del comparativo que tiene este detalle de diseño todos los demás tienen el diseño que te permite meter los cables a ver si ponerles un módulo realmente pegado porque vos vas a tener los cables entrando ¿ves? te muestro eso seguramente vos ya lo tenés visto mirá el diseño del que te hablaba ¿ves? o sea vos tenés la parte de arriba y tenés toda una entrada que te permite hacer la conexión de todo el cablerío desde acá y poder ocupar todo el espacio de rack y acá los cables no te van a molestar porque están bien adentro bueno eso es un detalle de diseño que por supuesto no es el único es decir en esta gama de valores es el único pero hay por ejemplo un exponente muy buen mixer de gama alta que es el Pioneer 4000 que también tiene esa característica de diseño es decir no tiene la posibilidad de guardar los cables y que vos puedas poner un módulo arriba es decir que no es el único ahora en estos cuatro mixer vos te estás llevando casi el 80% de las ventas del mercado en Argentina en esta gama de precios que estás en el orden de los 400 dólares aproximadamente dependiendo bueno las ganancias que cada venta y cada concesionario de audio quiera hacer en particular vamos entonces ahora con el BMX 1000 de todo el comparativo es el único que no tiene Fader Star es decir que no vas a poder lanzar el tema con el Cross todos los demás si tienen Fader Star es una función por supuesto que para la hora del DJ como se usa a veces en otros mercados donde vos pones el mixer más cercano a vos abajo en el rack y pones el reproductor de memorias o de CD arriba entonces vos con el Fader Star podés simplemente darle Play y no Start con el Play QE continuamente para buscar la punta y vos podés dar diferentes toques y podés tenerlo el BMX 1000 es el único que no tiene posibilidad de Fader Star pero es el único que tiene indicador de BPM bloqueable con dos displays uno por cada canal del Cross para por supuesto ayudar a la mezcla algo que es fiel igual convengamos que el marcador de BPM del BMX 1000 ya de la generación anterior es algo lerdo es decir el tema necesita un cierto transcurso de tiempo para marcarte los BPM y el mixer bueno lo va marcando ahora si el tema llega a tener alguna parte de audio donde afecta al golpe lo puede llegar a mezclar medio como que lo confunde entre comillas al mixer y capaz que no es tan exacto el BPM te sugiero como para más información que vos veas el detalle de todo el test que hicimos y de lo que hablamos de este mixer en un video especial que armamos y que lo llamamos la vigencia un clásico realmente es un mixer que tiene muchas funciones tiene un búmetro por canal de 5 segmentos más uno para el máster de 10 segmentos tiene también una salida mono para subwoofer y que es asignable en cuanto a intensidad y a frecuencia algo que es realmente muy interesante y que te permite con un cursor bien incorporado hacer un sistema de refuerzo de bajos en caso que lo necesites con una serie de subwoofer que vos quieras encadenar o con un amplificador aparte y que por supuesto siempre es útil si no contás en otra parte de tu sistema con una salida de subwoofer en mono y recordemos con la frecuencia asignable lo cual es buenísimo pasamos al Stanton RM416 el único que te había mencionado del comparativo que tiene una calidad y una suavidad de Fathers que te digo es realmente algo que te va a enamorar algo que te va a flashear porque es algo casi privativo de las gamas altas un mixer que es muy interesante como alternativa de las gamas altas si hablamos por ejemplo dicen que el Stanton R16 vendría a ser como una copia económica de lo que es el Pioneer 4000 yo no estoy tan de acuerdo porque le veo una personalidad diferente le veo algo como que es propio del mixer cuatro canales por supuesto es asignable es esto el Crossfire no es asignable por botón sino que por cada canal vos tenés un selector y no tenemos es uno de los dos que no tiene vúmetros por canal tiene un vúmetro para master pero acá tiene un testigo en donde vos podés tener es un testigo que va cambiando de color solamente con una señal de signal en amarillo puede virarte al rojo con golpes de rojo cuando vos estás llegando al clip o al 0 dB del canal es algo útil a golpe de vista que en realidad el vúmetro por canal la única finalidad que uno busca es eso es no estarse pasando con la ganancia por canal en ese aspecto es totalmente digamos aceptable positivo después dos entradas de micrófono y una posibilidad de un micrófono extra también switchable a uno de los canales acá tenemos por supuesto USB y algo único en todo el comparativo habíamos dicho que el BMX1000 es uno de los dos que tiene salida para subwoofer en mono C3 y NOX1010 no cuentan con salida para subwoofer en mono pero el RM416 tiene un agregado que si era positivo lo del Behringer en el RM16 directamente es para poner un felicitado ¿por qué? porque más allá de colocar tenemos la posibilidad en el frente del panel de poder manejar la frecuencia de la línea de subwoofer y el volumen algo que lo tenemos en el Behringer es justo decirlo pero lo tenemos en el panel trasero es decir que una vez que nosotros que nosotros tenemos todo rackeado y estamos operando toda la cabina no nos vamos a ir atrás a ajustar con una linterna el nivel del subwoofer ni la frecuencia por supuesto eso lo vamos a dejar fijo y de última vamos a tener que manejar el volumen desde el amplificador con el potenciómetro del amplificador pero no vamos a poder estar retocando la frecuencia el tener el volumen acá tenemos un apartado que dice subwoofer voy a ver si te lo puedo mostrar más detalladamente acá tenemos la serie que dice subwoofer y acá tenemos la frecuencia asignable y el volumen de la línea de subwoofer te digo que esto es algo espectacular ¿por qué? porque a vos te permite estar operando la cabina y si vos sentís que cuando estás en una recepción en una música de previa podés darle más protagonismo al subwoofer vos le podés incrementar y si te gusta por el tipo de música que estás pasando no estar tan arriba tan seco con el golpe y querés ponerlo más esponjoso más de ultra bajos podés bajarle la frecuencia subir el volumen y poder tener esa sensación más cinematográfica de poder mover más las zonas bajas pero que es espectacular o sea es el único del comparativo que te va a brindar esta posibilidad algo realmente atractivo y realmente útil por supuesto esto no pretende ser un muestreo general un test de los cuatro simplemente un pequeño comparativo como para tener una una visión de lo que ofrecen cada uno y las diferencias recordemos que son competidores de segmento se están llevando en el país un porcentaje mayoritario de ventas con precios muy similares yo creo que cualquiera que vos elijas no vas a quedarte decepcionado para nada cada uno va a tener su personalidad y vas a tener que elegir digamos el que más se adecue a los que vos pretendés si podés tener más de uno bienvenido sea porque vas a estar pero perfecto ahora nos pasamos a hablar del NOX 1010 esto también no pretende ser un test sino simplemente un comparativo con sus competidores de segmento te recomendamos también para más información que veas el video dedicado al Behringer NOX 1010 que lo tenemos en una parte en una primer parte y en una segunda parte donde vas a tener mayor cantidad de detalles habíamos dicho al comienzo que solo uno del comparativo tiene una línea de efectos es este mixer que tenemos acá y uno solo de ellos tiene un crossfader óptico acá lo tenés es un crossfader libre de contacto es decir que este crossfader nunca se te va a empastar no te va a hacer mal contacto no vas a tener que lubricar ni vas a tener que ponerle un limpiador de contactos como a otro es muy suave es liviano también en las líneas si bien no son libres de contacto esto es también muy suave la línea de efectos por supuesto es algo que a los DJ siempre les interesa es decir siempre hay una posibilidad de poder asignar los efectos y también como buena posibilidad tenemos la la posibilidad de asignarlo al micrófono es decir que la posibilidad de tener un delay o un flanger para la línea de micrófono es interesante y es también el único del comparativo que tiene función kill los tres restantes no tienen función kill que es la función de bajar por completo las frecuencias de los ecualizadores por canal hasta el punto que podemos silenciar el sonido por completo bajando los tres potenciómetros de ese canal por completo es decir que algo destinado a la mezcla es interesante no es algo que te va a quitar el sueño seguramente porque te va a permitir jugar pero te va a dar mayor amplitud que los 20 menos 26 de B que te ofrece el RM416 los menos 30 de B que te ofrece el C3 y los menos 22 32 perdón que te ofrece el BMX1000 es decir la función kill siempre va a estar bien bienvenida digamos también es el único de los dos con el BMX1000 que tiene vúmetro por canal pero no solamente vúmetro por canal sino que tiene 10 segmentos al igual que el master es decir que esto prendido lo podes ver en los otros videos que te mencionaba es un es un dechado en cuanto a diseño porque te permite ver como estás manejando no está marcada la la escala en cuanto al 0 de B donde lo tenés pero te lo va indicando el primer LED en rojo es decir no está tan preciso como el BMX1000 en cuanto a las marcas pero se optó por una una señal más visual llamarle como para poder manejarlo el master también con un deslizador siempre para tener cuidado para no estarlo tocando y después habíamos dicho que hay dos de estos que tienen curva asignable de crossfader y dos no la tienen este el C3 y el RM416 son los que no tienen posibilidad de variar la curva del crossfader es decir que vos te manejas con una curva estandarizada de punto medio para manejar para ambos que está bien o sea nosotros lo estuvimos probando y no está mal está más o menos bien asignada ahora si querés hilar fino y querés encontrar el punto como para vos hacer la mezcla realmente si lo querés hacer más suave más fundido o más cruda más dura tenés que irte al BMX1000 o al NOX1010 que tienen una rueda para poder manejar la asignación y la curva de crossfader la rueda es lo ideal porque vos por ejemplo en el Pioneer 4000 tenés posibilidad de darle asignación a lo que es la curva pero tenés tres posibilidades con un switch que te da solo tres posibilidades una media una intermedia y una para el otro lado es decir que acá vos tenés todo un sinfín de posibilidades para poder elegir en el medio nosotros siempre votamos por esta posibilidad que es la rueda vista general entonces de cuatro competidores de segmentos en lo que son mixers en 19 pulgadas raqueables como para cada uno destramarlo y asignarle su propia visión que eso tendrás que tenerlo a cargo vos por el momento un comparativo solamente como para dar parámetros generales de cada uno nos vemos la próxima chau